Con el auspicio de ICC, Ingeniería y Construcción Copayapu, presentamos Último Minuto. Hola, ¿cómo están? En una información de Último Momento, comentarles que la Municipalidad de Copiapu, en conjunto con la Fiscalía Regional, firmaron un protocolo de trabajo y coordinación en caso que imputados infrinjan la ley de tránsito en delitos menores y para reparar este daño tengan que realizar labores sociales. Escuchemos de inmediato las siguientes declaraciones. ¿Qué es lo que está destinado a aquellas personas que cometen delitos menores o infracciones contempladas en la ley del tránsito, tales como el manejo en estado de ebriedad simple, como el manejo bajo la influencia del alcohol o también la conducción sin licencia profesional, retribuyan esta infracción que cometen hacia la sociedad mediante trabajos que consisten en labores de aseo, de ornato, de limpieza, de áreas verdes y también de edificios públicos que se encuentran sucios, que se encuentran dañados. Dentro de las obligaciones nuestras del convenio es que tenemos que disponer también de personal administrativo de recursos humanos para que lleve un libro, para que las personas firmen entrada y salida, porque se trata de que no que vayan un rato, sino que cumplan efectivamente con las horas de trabajo que el tribunal les va a establecer. Si el tribunal les establece 40 horas, nosotros tenemos que informar cuándo cumplir las 40 horas. Bueno, se espera que este protocolo de trabajo comience a operar a partir de noviembre de este año. Es lo que podemos comentarles a esta hora en una información de Último Minuto para Atacama Viva. Último Minuto fue presentado por ICC, Ingeniería y Construcción Copayapo. ¡Gracias!